¿Qué es Alfred García Arrasa en su debut como solista en el Festival Arenal Sound 2018 de Burriana? ¿Qué es Alfred García Arrasa? El 31 de julio al 5 de agosto, todavía anunciará en las próximas semanas nuevas incorporaciones. El británico James Blunt alcanzó la fama mundial en 2005 con el hit You Are Beautiful, que llegó a lo más alto y encabezó las listas de ventas durante meses. ¿Qué es Alfred García Arrasa? Desde entonces ha sabido mantenerse con grandes éxitos como apóstrofe 1973 apóstrofe O'God Jemai Lover y el pasado año publicó su nuevo disco The After Lover. ¿Qué es Alfred García Arrasa? Hace Alia Banks estuvo hace cuatro años en Burriana y este próximo verano regresa al festival para presentar su último single, Anna Wintour, con el que se está ganándose de nuevo la confianza de público, crítica y compañeros de profesión. La joven banda The Bumps llegará por primera vez al Arenal para demostrar a su legión de seguidores, que se cuentan por millones, todo su talento sobre el escenario con los hits que les hicieron alcanzar la fama internacional y los últimos singles publicados, como Ayrton O'Long. Alfred García es uno de los finalistas de la última edición de Operación Triunfo y uno de los concursantes con mayor proyección. Se ha dejado ver últimamente con artistas como Santi Balmes o Carlos Sarnes y, además, representa a España en el Festival de Eurovisión junto a Maya, la ganadora del concurso. Rels B es uno de los artistas urbanos más destacados del momento, con millones de reproducciones en Youtube y miles de seguidores que disfrutarán de su concierto en Burriana, David Otero, antiguo integrante de la formación El Canto del Loco, también estará en el Arenal. . Igualmente se incorporan los sevillanos Full, los de JSL Yeya, Viva Suecia, de Laporte y no faltarán un año más para terminar la fiesta a lo grande de Zombie Kids, Lady J, Sandro Ávila, Brian Van Andel, Gomat, Ed Monstero Subsocket Evangelos. . Otros como In Miro Nation lo harán por primera vez. . . Y se completa la tanda de confirmaciones con Cube, El Tío La Careta, Vendetta, Frida, Sixto Fix, King Kong Boy, los ganadores del concurso Vodafone You Music Talent Zazzo et Xurmet y los mexicanos Zoe. .